Buenos días, día 2 de nuestro viaje aquí, día 2 o día 3, hoy es día 3. Me levanté hoy con un dolor de garganta horrible, pero nada, igual, y tesea, y pompa, solo estamos aquí pompeándonos, tomando tesea. Hoy vamos a estar con nuestra iglesia en Sunset, aquí en Miami, tenemos una clase bíblica primero, de 7 a 8, luego de esa clase vamos a ensayar. A petición de los muchachos de la iglesia, hoy no íbamos a ensayar, pero ellos quieren ensayar, para saberse bien la música. Ahora vamos a salir con Carvajal ya mismito a almorzar, y luego de eso me imagino para la iglesia, para organizar parte cosita. Ahora me estoy fijando que hay un laguito ahí al ladito. ¿No pueden ver? I'll be your collars all sorts of messed up. No, 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 no. Ay, el poder está riquísimo, es como que una brisa, pero no está tan fría, no está tan caliente, no está tan, ¿verdad? Ay, qué rico. Sí, porque vienen por ahí, ¿los ven? Vamos a ir a almorzar. Creo que esta se llama La Carreta, ¿eh? Otro Cuban Cuisine, uff, me encantan. Aquí ordenando ya para comer, estamos con Rex y su esposa, para que Alejandro los vea. Un saludito, Naomi. I don't know what she's doing. Ya listos para comer. Estamos en... La Carreta Restaurants. So, round two. I'm going to get a double. I don't know. I don't know. Carvajal, ¿y esta dieta? No, si, he prestado dieta, pero... Sí, este video sí está autorizado a ser puesto en YouTube. En la real música. Para que vean que no miento, que sí puedo comer saludable. En la real música. No, 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 no. Y el hueón de todo. 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 Sí, eres Hondureño. Yo soy más cubano que Hondureño. Y eso es. Por eso estamos hablando. Y mi amor. Buen provecho Buen provecho Que linda Provecho mami ¿Estás listo? Mantecado de naomi Mmm Put it on the side, you don't want the cherry Cafecito Un flancito Café Café, café Un flan Amor que salió para la omi Está bueno Está bueno Amor mi Alejandro I was thinking about you When you're here With our friends And this rooster here is smoking the cohiba That he stole from your chicken I heard your chicken ran away Because he wanted a cigar And you didn't give him a cigar So this rooster is helping out your chicken I think you know where your chicken's at now Yep, it's in Miami It's in Miami Take care You're helping out the girls Take care Love you We're talking about Alejandro's chicken It's here in Miami Yeah, here in Miami where the cohiba Well, my brother Alejandro, we're here We're here There's a cuban Who appeared from his sermon There in Cuba Remember This Look Here is his friend Cuban He's already grown He's already grown He's already grown When you prayed That sermon He came to Miami Like all cubans You know Welcome to Miami When you come Back to the work Estamos aquí Esperando Son las 6 y 40 Esperando que sean las 7 y media Ah, 10 y media Para Comenzar las Clases Hemos estado aquí en la iglesia Cogiendo un nap El niño estamos viendo sus muñequitos Pues sí Estoy dando un poquito de música ¿Tú vos? No tengo vos, me está preocupando Ya yo pensaba que para este momento Yo iba a poder cantar un primer tenor Miércoles Hoy es miércoles Pero quizás me estoy desesperando Porque me siento muy bien Ya no tengo nada Los oídos no los tengo tapados No tengo ningún tipo de congestión En ningún sitio En la escuela vocal es todavía inflamada Él me consiguió un medicamento Pues fuimos a una farmacia A una farmacia Entonces conseguí Acitromicin Ya me tomé la primera dosis Y yo creo que No quiero mis chistes Eso es rápido Mami Pues cuando estuvimos en nuestro almuerzo Estuvimos compartiendo un poquito con Rex y Brenda La esposa Ellos también hace hoy 34 años atrás Falleció su nena de 8 meses Estuvimos compartiendo un poquito de nuestra historia también Como papás Como papás que hemos perdido a nuestros hijos Y es increíble Es increíble Para ellos han pasado 34 años Y ellos nos dicen Que es como si fuera ayer Qué cosa, ¿verdad? También conocimos acá a Ari Ari Ella Yo espero en algún momento podernos sentar para compartir nuestra historia Y quizás compartirla un poquito con ustedes Ella también perdió a su hijo Su hijo, pero ya el hijo de ella tenía 24 años De 24 años Y estamos hablando de cómo Cuando uno pierde un ser querido Especialmente cuando es un hijo Sucede algo en nosotros Un tipo de quebrantamiento Y cambiamos nuestra manera de pensar Nuestra manera de ser Llegamos a No es que no nos importe Pero Si no nos importa Que piensen de nosotros En un sentido donde Queremos agradar a Dios ¿Cómo se diría eso? Ser libre Exacto Una libertad Una libertad Franqueza Franqueza Y No No muchas personas entienden Pero Pues sí Dios siempre nos Nos pone en un lugar Donde podamos conocer a otros Que Que han pasado por lo mismo Hola Hola Hermana Lili Yo le digo que me acuerda Está lloviendo, ¿verdad? Que sí Qué linda Una de las hermanas De aquí De la iglesia Cuando uno sufre Uno quiere una explicación Pero lo que Jesús quiere Es darnos una revelación De él mismo Cuando usted está en una prueba Abra sus ojos Porque algo le está queriendo Y si no le dicen nada Eso no va a pasar Se lo dicen Es porque usted perdió Perdió la cosa Se perdió el momento Se perdió el momento Se perdió el momento Eh Hoy en día Nos perdemos momentos Nos perdemos momentos A veces estamos en el teléfono O algo Y a veces Fue un comentito En el teléfono Solo fui que la red Para ver quién llamó Y algo pasó Entonces hoy estábamos con nadie No recuerdo con quién Pero éramos varios Que estamos afuera Y estamos viendo el cielo Y en eso yo Entré un mensaje Y yo les he hecho así Para ver quién era Fue tú que la Vieron, vieron, vieron Con esto Vieron fugaz Toda la vida Con esto Pues que es de segundos Segundos Por el teléfono Entonces ¿Qué es lo que pasa? A veces viene la prueba Mire esto Y todos ven Lo que Dios me quiere enseñar Menos yo Pero es cierto Todo el mundo sabe Y mira No hay cosa peor Que alguien que esté sufriendo Ir a consolar Ir a hacerle ver Esa revelación Y que esté alejado De Cristo Porque lo va a tomar a mano Todo el mundo ve Ay es que Mire es que yo No tengo amigos Y yo me voy a dar el sol Se victimiza Y cuando va Y usted le dice No tenés amigos Brother O hermano Porque tu carácter Es insoportable Y como usted le dice eso Hermano Tiene dos opciones ¿Cómo que te lo diga? Se lo diga como amor Tu carácter Es insoportable Ahora Eso sería así Ahora si te lo digo Sí amor Tu carácter Es insoportable No ves Perfecto Te amo Pero tu carácter Pero tu carácter Es insoportable A ver si lo acepto Es Pero Quiero que corren Quiero que corren Tengo que Que me diga eso A ver Todo el mundo Nosotros Ahora que pasa Cuando Dios No llega a ti Imagínese Imagínese una ciudad De 23 millas De distancia ¿Qué entiendas esto? Rara vez Jesús responde De acuerdo a las expectativas humanas Él siempre responde De acuerdo a las expectativas Que el Padre le ha revelado Para cumplir su propósito Rara vez Él responde A nuestro nivel de expectativas Dios siempre llega a tiempo Siempre Lo que pasa es que Su reloj Está calibrado Diferente al nuestro ¿Puedo repetir? Dios siempre llega a tiempo Lo que pasa es que Su reloj Está calibrado Diferente al nuestro La dirección del Padre Es más importante Que la presión Urbana Es importante Tener eso Al final Jesús siempre Resolvió la situación Resolvió la necesidad Pero no de acuerdo A la expectativa humana Sino A la dirección Del Señor Y aquí De regreso De la iglesia De la clase ¿Por qué es ella brindando así? No, no Ven, ven Yo te doy agua Ven a tomar agua Ven Ya de regreso Ya regresamos de la iglesia Que agote Y el agote No es ni tanto De estar haciendo You know Sino de Enfermo Pero ya me siento Un poco mejor Estoy con el Dayquil Nightquil Cada cuatro horas Ya les dije Que fui a buscar Antibiótico A la farmacia Por lo menos Nada Eso es todo Por hoy Eso es todo Por hoy Nos vemos Mañana Mañana ya es día Cuatro Mañana es jueves Mañana ensayamos Desde las siete Las siete hasta Las diez Más o menos Y ya el viernes Tenemos nuestra noche De alabanza El sábado Por la tarde Vámonos de regreso A Houston Nada Espero que estén bien Si les gustó el video No se olviden Darle like Y suscribirse A nuestro Canal Los Rubios The Rubios Um And And what And Um Um ¿Qué tú dices? Yo no sé ¿Qué rayo es eso? ¿Te ves tú o no? Ah sí ¿No vas a decir nada? Dale like Dale like Suscribete Suscribete Bye Bye Bye